¡Yay! ¿Qué? ¡El elefante! Uno Pato nadando en el río Dos Sapos que van a nadar Tres Ovejas en la pradera Cuatro Vacas que hacen Uno Dos Tres Cuatro Cinco Apejas sumando van Seis Perros ladran ¡Guau, guau! Siete Fiebres saltan sin parar Ocho Gallinitas hay ¡Qué diversión! Esta canción La cantamos juntos hoy Nueve Estrellas allá Estrellas allá ¡Diez! ¡Gol! ¡Vamos a contar! ¡Uno! 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 ¡Dos! Tres 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 ¡Cuatro Estrellas allá! Tres Cinco Cuatro y cinco y seis bebés tiburón Siete y ocho y nueve bebés tiburón Diez bebés tiburón nadando Una y dos y tres medusitas Cuatro y cinco y seis medusitas Siete y ocho y nueve medusitas Diez medusitas nadando Una y dos y tres tortuguitas Cuatro y cinco y seis tortuguitas Siete y ocho y nueve tortuguitas Diez tortuguitas nadando Uno y dos y tres pececitos Cuatro y cinco y seis pececitos Siete y ocho y nueve pececitos Diez pececitos nadando Uno y dos y tres bebés tiburón Cuatro y cinco y seis medusitas Siete y ocho y nueve tortuguitas Diez pececitos nadando ¡Hola! Las ruedas del autobús Por el cielo El silbato del tren hace chuchu-chuchu Chuchu-chuchu El silbato del tren hace chuchu-chuchu Por las vías, los limpio parabrisas hacen switch, 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 switch. Los limpio parabrisas hacen switch, switch, switch en el camión. La ambulancia hace... La ambulancia hace... Por la ciudad, la campana de la bici hace ring, 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 ring. La campana de la bici hace ring, 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 por la ciudad. ¡Hola! ¡Yay! Hola, soy Kent el elefante y voy a contarte qué quiero ser. Yo quiero ser doctor y a los enfermos curar. Quiero ser policía y a ladrones atrapar. Yo quiero ser un chef y delicias cocinar. Quiero ser un bombero y el fuego apagar. ¡Un doctor! ¡Un policía! ¡Un chef! ¡Un bombero! ¡Guau! ¿Y tú, qué quieres ser? Quiero ser el mejor en lo que yo quiera ser. Niños, díganme qué quieren ser. Y suscríbanse a Kent el elefante. ¡Adiós! Por el mundo tú Vas a ver Todos los colores que hay Alrededor Flores amarillas Y el mar es azul Colores fantásticos Alrededor Naranjas, naranja Y hojas verdes Colores hermosos hay Alrededor Púrpuras, orquícias Y rojas, fresas Colores tan mágicos Alrededor Rosa el corazón Y blanca es la paz Poderosos colores Alrededor Negra es la noche El árbol marrón Hay colores por doquier Pinta junto a mí Pinta junto a mí Cada lugar Con hermosos colores Para mirar Amarillo Amarillo Azul Naranja Verde Púrpura 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 Rojo Rosa Rosa Blanco Blanco Negro Y marrón Hola, soy Kent Y tengo un regalo para Luke Es para mí Gracias Ábrelo Guau ¿Qué es esto? Una caja de crayones Crayones nuevos Rojo, verde y azul Este es rojo Brillante color rojo Colorea la manzana Con el rojo Este es verde Un lindo verde Colorea la hoja Con el verde Crayones nuevos Tienes tú Crayones nuevos Colores y luz Crayones nuevos Compartes tú Crayones nuevos Rojo, verde y azul Este es amarillo Alegre amarillo Colorea el sol Con alegre amarillo Este es azul Fresco azul Colorea el cielo Con el azul Crayones nuevos Lindos son Crayones nuevos Usamos tú y yo Crayones nuevos Te daré Sé que te gustan A mí también Lleva una sonrisa Donde vayas tú Porque ser amable Es la mejor virtud Sé muy educado Con los mayores Y no te olvides De hacerles favores Ayudar a los amigos Es lo mejor Es bueno siempre dar Amor, amor Los niños merecen Un mundo más feliz Es bueno siempre dar Amor, amor Cuida a los animales Cuida a los animales Quierelos también Y la alegría Siempre así va a florecer Lleva una sonrisa Donde vayas tú Porque ser amable Es la mejor virtud Ayudar a los amigos Es lo mejor Es bueno siempre dar Amor, amor Los niños merecen Un mundo más feliz Es bueno siempre dar Amor, amor Cepillo mis dientes Cepillo mis dientes Los limpio bien Sanos están Y mi día empieza así Y mi día empieza así Mañana feliz Brillante y con sol Bebo mi leche Bebo mi leche Me hace fuerte Sano y fuerte Y mi día empieza así Y mi día empieza así Mañana feliz Qué linda canción Limpio mi habitación Limpio mi habitación Limpio mi habitación Limpio mi habitación Me hace feliz Se siente bien Y mi día empieza así Y mi día empieza así Mañana feliz Es lo mejor Es lo mejor Buenos días amigos Tengan un hermoso día Sigan viéndome Kent el elefante Adiós 410 dólares 410 dólares The actual retail price Es lo mejor ¿Qué es lo mejor?" ¿Es lo mejor? ¿Es lo mejor? ¡Guau! ¡Rico! ¡Ponquesitos! ¡No, no, no! Esta es la forma de tomar un baño De lavarnos y tomar un baño Esta es la forma de tomar un baño Y limpio siempre estar Esta es la forma de tomar un baño De lavarnos y tomar un baño Esta es la forma de frotarnos con jabón al bañarnos Esta es la forma de frotar y limpio siempre estar Y limpio siempre estar Esta es la forma de enjuagarnos con el agua nos lavamos Esta es la forma de enjuagar y limpio siempre estar Esta es la forma de secarnos con la toalla a secar Esta es la forma de secarnos y limpio siempre estar ¡Sí! ¡Sí! ¡410 dólares! ¡There are the four bits! ¡The actuality! ¡Ajá! 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 Crayones también Cerremos las gavetas Armarios también Tender la cama Las sábanas doblar Recogiendo todo puedes cosas encontrar ¡Ajá! 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 Limpiemos ya nuestra habitación Vamos a limpiar al ritmo de esta canción Lo haremos hoy y hay que mantener Para que se limpia y se sienta muy bien ¡Si! ¡Paparte! ¡Ajá! 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 ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ajá! Uno, dos, pastel haremos hoy. Tres, cuatro, preparamos. Cinco, seis, se mezcla bien. Siete, ocho, ahora al horno. Nueve, diez, a hornear traves. Uno, dos, pastel haremos hoy. Tres, cuatro, preparamos. Cinco, seis, se mezcla bien. Siete, ocho, ahora al horno. Nueve, diez, a hornear traves. Uno, dos, acompáñanos. Tres, cuatro, así preparamos. Cinco, seis, se mezcla bien. Siete, ocho, ricos bizcochos. Nueve, diez, lo hicimos muy bien. No me siento bien. Creo que me enfermé. No me siento bien. ¡Pues vamos al doctor! Todo está bien. Vamos a chequear tu temperatura. Y saca bien la lengua. Estarás bien. Te sentirás mejor. Con tus medicinas y buena alimentación. ¡Vamos! ¡Vamos! No me siento bien. Creo que me enfermé. No me siento bien. ¡Pues vamos al doctor! Todo está bien. Toma un jarabe. Duerme un poco para que el resfriado pare. Come una sopa. Te sentirás mejor. Con tus medicinas y buena alimentación. Me siento mucho mejor. ¡Sí! Por mi ventana yo vi El sol brillando feliz A ver qué cantando están Hojas que cayendo van Por mi ventana yo vi Al mundo lugar feliz Por mi ventana yo vi A niños riendo así Camión de helados que se va Pasto y cielo sin igual Por mi ventana yo vi Al mundo lugar feliz Por mi ventana yo vi Plantas verdes que crecen aquí Flores y árboles sin fin Mariposas y abejas mil Por mi ventana yo vi Por mi ventana yo vi Que la ardillita me saluda a mí Un auto veo al pasar Mira un avión volar Mira un avión volar Por mi ventana yo vi Puedes ver también lo que yo vi Puedes ver también lo que yo vi El mundo es un lugar genial Me hace sonreír sin cesar Por mi ventana yo vi Que el mundo es perfecto para mí ¡Puedes ver también lo que yo vi Johnny Johnny sí papá Es chocolate no papá Es mentira no papá Abre la boca ja 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 Johnny Johnny sí papá Comes torta no papá Es mentira no papá Abre la boca ja 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 Johnny Johnny sí papá Comes galleta no papá Es mentira no papá Abre la boca ja 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 ¿Tú te pán après? ¿Tú te pánoyu pická bien? ¡Es mentira no papá ¡Eres mentira no papá ¡Eres mentira no papá ¡Eres mentira no papá Abre la boca ja 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 ¡Pátá國 con más color un número de ¡Yeeh! ¡Yeeh! Oye Kent Sí, Mumu ¿Qué estás jugando? Baloncesto Es divertido Sí, lo es Dribla y pasa ¡Lanza la pelota! Oye, Luke ¿Qué estás jugando? Fútbol Haz un pase Con la pelota Patea ya ¡Y haz un gol! Oye Kent Sí, Mumu ¿Qué estás jugando? Atrapar Atrapa al Frisbee Al saltar Hazlo de nuevo Con una voltereta Baloncesto Fútbol Atrapadas Frisbee ¡Voltereta! ¡Amamos los deportes! Suscríbanse para ver más Kent el Elefante ¡Bien! ¡Yeeh! ¡Bien! 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 ¡Bien!